Ahora nos toca hablar del dolor. Y para efectos de esta lección, vamos a entender al dolor como un maestro. Yo le llamo el maestro dolor. Y mi recomendación es que escuches al maestro dolor. Y ahorita vamos a entender por qué le llamo así. Si tú escuchas al maestro dolor y actúas en consecuencia, vas a evitar mucho dolor en tu vida. Y por lo tanto, tendrás una mejor vida. Pero escucharlo o no, esa es tu decisión. Vamos a ver qué tiene para decirnos el maestro dolor. Mira, en este gráfico, con una línea de color rosa más o menos, está representado tu sueño, tu sueño de la realidad. Es esto que tenemos acá. Y con una línea de color verde está representada la realidad. Bien. Entonces, ¿qué nos dice el maestro dolor? Solo vine a decirte que entre tu sueño de la realidad y la realidad hay un abismo. Que es este abismo. Y me iré cuando ese abismo se cierre. Así de simple. algo que nos sirve para ejemplificar esto muy bien es una relación de pareja. Todos tenemos un sueño de la realidad sobre nuestra relación de pareja. Es un sueño que se construyó tal vez desde la barriga de mamá, con las emociones de mamá, en nuestra infancia, con nuestros juegos infantiles, con las caricaturas que vimos, los programas de televisión, las películas, los libros que leímos, lo que vimos afuera de nosotros, el comportamiento de nuestra familia, compartir estas ideas y estas inquietudes con nuestros compañeros y compañeras en la escuela, con nuestros amigos y amigas. Y se va formando un sueño. Un sueño de la realidad. El día que yo tengo una relación de pareja, la realidad o la relación de pareja se va a comportar de esta manera. Y entonces va a ser fantástico. Nos vamos a conocer, nos vamos a enamorar como nunca. Va a ser el hombre de mi vida o la mujer de mi vida. Tal vez pensemos que nos vamos a casar. Vamos a estar juntos para siempre. Nos vamos a amar siempre. Algún día vamos a tener hijos. Nuestros hijos van a ser maravillosos. Nos vamos a llevar muy bien entre nosotros. Nos vamos a llevar muy bien con nuestros hijos. Y entonces así se va a desarrollar este cuento fantástico de mi relación relación de pareja. Al principio parece que esto va a ser así. Porque la otra persona que está aquí afuera de mí, pues está tratando de que yo lo acepte o la acepte. Entonces va a tratar de adecuar algunas conductas, hacer algunos cambios, aunque sea cosméticos en su forma de ser, para que yo crea que es esa persona que he estado esperando. Y esto es natural, no porque seamos así especialmente canijos para tratar de engañar a la otra persona. No, es algo natural. Yo, sin darme cuenta, trato de actuar como tú necesitas que yo actúe para que tú estés contento conmigo. Y yo hago lo mismo. Yo trato también de adecuar una parte de este sueño de la realidad a ti, a tu realidad. Y entonces aparentemente todo va muy bien. Y aquí vamos caminando juntos. Mi sueño de la realidad y la realidad. A esta etapa yo le llamo en la relación de pareja la etapa de la foca. ¿Por qué? Porque generalmente lo único que hacemos es aplaudir como si fuéramos una foca. Claro, todo parece maravilloso. Pero de repente empieza a suceder algo extraño. Mi sueño de la realidad está acá y la realidad se empieza a comportar de una manera distinta. No podemos estar reprimiéndonos todo el tiempo para tratar de ser la persona que mi pareja necesita que yo sea para que ella se sienta bien y esté conmigo. Y a la otra persona le pasa lo mismo. Entonces empieza a haber una separación entre mi sueño de la realidad y la realidad. Y acá es precisamente cuando aparece el maestro dolor. Es un maestro silencioso que te va a decir, solo vine a decirte que entre tu sueño de la realidad y la realidad hay un abismo. Por eso te duelo, por eso me sientes, por eso me hice presente, para que te des cuenta que entre tu sueño de la realidad y la realidad hay un abismo. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Si nos interesa continuar con una relación de pareja, que es el ejemplo que estamos utilizando porque se presta muy bien. Y dije, no se interesa a ambas partes. Entonces vamos a platicar, vamos a negociar y vamos a hacer ajustes. Yo ajusto una parte de mi sueño de la realidad y tal vez tú puedas ajustar una parte de tu sueño de la realidad. Y aunque tal vez no sea como al principio, pero sí podríamos construir algo acá que funcione. Pues eso sería muy bueno, ¿no? Pero ¿y qué pasa si eso no es posible? Si la otra persona no está dispuesta a hablar, a negociar, a averiguar qué es lo que está pasando y cómo lo podemos arreglar. Si yo persisto con mi sueño, entonces el dolor se va a mantener. Oye, ¿cómo está eso? Sí, mira, tengo un caso de una paciente que tenía 10 años separada de su pareja, divorciada ya, y que todos los días salía de su trabajo en una institución de salud y se iba corriendo a su casa, no frecuentaba con amigos, no iba a fiestas, no nada. Y a veces le preguntan, oye, ¿por qué no participas con nosotros? Vamos a comer, vamos a tomar una cerveza. No, porque tengo que llegar a mi casa. Pero tus hijos ya están grandes, ya viven fuera de tu casa. Sí, pero ¿qué tal si hoy regresa mi esposo? Esta mujer era una química bióloga. Entonces, fíjense, ¿a qué grado puede llegar ese sueño en la realidad? El esposo, por cuestiones de trabajo, empezó a viajar hace 10 años o antes, conoció a otra persona, construyó otra familia con esa persona, con hijos inclusive, se divorció de la química de la cual les estoy hablando, de la bióloga, y sin embargo ella persistía en su sueño de la realidad. Cuando le hice algunas preguntas al principio que empezamos a trabajar con esto, ella me decía, es que el matrimonio es para siempre. Es que él me juró su amor para siempre. Y entonces todos los días estaba sufriendo, esperando que la realidad se ajustara a su sueño. Y eso difícilmente pasa, por no decir nunca. Pero bueno, ¿cuáles son las opciones para un ser humano? Continuar con ese sueño sin darse cuenta que no tiene nada que ver con la realidad y mantener al maestro dolor presente en su vida. Ajustar su sueño a la realidad, que sería algo así como esto. Y entonces vivir tranquilos, porque está viviendo de acuerdo con la realidad. Negociar, si es una relación de pareja con esta persona, para construir una realidad y un sueño alternos. O sea, que vayan cerca, que se pueda estar bien. Pero algunas personas tratan de forzar a la otra para acercarse o mantenerse cerca de su sueño. ¿Y cuántas veces he escuchado eso? Inclusive chantajeando. Si te vas, me muero. O sea, tienes que ser como mi sueño de la realidad dice que debes de ser. Porque si no es así, entonces me muero. O a la fuerza, algunas personas utilizando la economía, a veces algún varón, pues si te vas, te mueres de hambre con tus hijos o aquello o lo otro, porque yo soy el de la lana. Hay tantas maneras de pretender obligar por la fuerza a alguien a mantenerse y a ser de acuerdo con este sueño de la realidad. Pero no funciona. No funciona porque esa persona solamente se está reprimiendo. Y están construyendo sin darse cuenta más y más dolor. Pareciera que sí, pero no es cierto. Otras personas, su opción es, bueno, yo quiero mi sueño de la realidad y no voy a renunciar a ese sueño de la realidad. Entonces lo que voy a hacer es alejarme de esta realidad, construir mi vida por mi cuenta sin esta realidad y en su momento tal vez encuentre a alguien hablando de relación de pareja que pueda vivir conmigo de acuerdo con mi realidad. Bueno, pues también renunciar a ese sueño de la realidad con esa persona y buscar llevarlo a cabo con otra persona. Entonces tenemos varias opciones los seres humanos. Una de ellas es mantenernos en esa cosa absurda, digo yo, de seguir con mi sueño y seguir con esta realidad que no tiene nada que ver con mi sueño de la realidad y por lo tanto, tener al Maestro Dolor presente en mi vida casi siempre o encontrar la manera. Y hay varias opciones, ya te las comenté. Maestro Dolor, ¿qué puedo cambiar? ¿La realidad o mi sueño de la realidad? Eso decídelo tú, te va a contestar el Maestro Dolor. Pero yo quiero que lo pienses. ¿Qué es lo que sí se puede cambiar? ¿La realidad o tu sueño de la realidad? ¿Qué es real? ¿La realidad o ese sueño que tú tienes sobre la realidad? Reflexiónalo y decide. ¿Quieres al Maestro Dolor permanentemente en tu vida? Ahí va a estar. Porque él se va a ir cuando ese abismo se cierre. ¿O quieres que el Maestro Dolor ya haya cumplido su tarea y se aleje de tu vida o desaparezca? Como te digo y como te dice el Maestro Dolor, esa es tu decisión. Bien, ahora que estamos hablando del dolor, quiero comentarte lo siguiente. Generalmente, cuando hablo del dolor, yo lo separo del sufrimiento. Porque son dos cosas distintas. Dolor es una cosa y sufrimiento es otra cosa. Pero para efectos de esta lección no voy a hacer la separación. Voy a manejarlos como si fueran la misma cosa, pero no lo son. En algunas otras lecciones, antes o después de esta, hablo de esa separación entre el dolor y el sufrimiento. Pero insisto, en este momento no voy a hacer esa separación. Ahora, hice un ejemplo con la relación de pareja. Pero esto es así con todas las cosas de la vida. Este puede ser tu sueño de tu trabajo, de tu formación profesional. Y esta puede ser la realidad de tu trabajo todos los días. Este puede ser tu sueño de cómo van a ser tus hijos, y cómo te vas a ir con ellos, y cómo vas a compartir tu vida con ellos. Y esta puede ser tu realidad. Este puede ser el sueño de tu familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos. Cómo va a ser. Y esta puede ser la realidad de tu familia. ¿De acuerdo? Inclusive puede ser tu salud. Este es tu sueño sobre tu salud. Y esta es la realidad sobre tu salud. Bien, ahora te voy a seguir hablando sobre el dolor para comprenderlo mejor. Y tengo esta pregunta. ¿Cuáles son los botones que mueven al ser humano? Yo digo que tenemos dos botones, y que son los únicos que tenemos. Y que con base en esos botones, se desarrolla la vida humana. ¿Cuáles son? Uno se llama placer. Y el otro se llama dolor. ¿Cuál es primero? El dolor o el placer. ¿Qué es primero? El huevo o la gallina. En la psicología moderna, algunas corrientes nos dicen que hay que motivar al ser humano a moverse a través del placer. La recompensa de placer es lo que debe motivar al ser humano. Está bien. Me gusta. Pero en mi experiencia profesional, no he visto que eso funcione tan bien como debería de funcionar. Más bien, pienso que el ser humano se mueve por el dolor. El dolor, aunque suene tal vez no muy agradable para algunos, es el verdadero motivo del cambio en el ser humano. La gente cambia cuando ya le dolió lo suficiente. Y no quiero meterme en problemas teóricos, pero este enfoque del placer como motivo del cambio para el ser humano, a lo mejor es lo que esté haciendo que tengamos de repente generaciones de niños, de jóvenes, que no están entendiendo bien la vida. Y ahorita te voy a dar unos detalles sobre esto. Entonces, tenemos el placer y el dolor. Pero primero es el dolor. Y vamos a ver qué papel juega el placer en esto. Entonces, ¿para qué sirve el dolor? El dolor sirve para mantenernos vivos. ¿Y cómo es eso? Cuando algo te duele, tienes la tendencia de alejarse, alejarte a eso que te duele. Y eso podría salvarte la vida. Por ejemplo, si estuvieras aquí conmigo y yo tal vez pisara con fuerza uno de los dedos de tus pies, automáticamente y de manera inconsciente, de manera instintiva, zafarías tu pie para que yo no te siga lastimando. Claro, esto es un piezotón de pies, no te va a conducir a la muerte. Pero nada más es un ejemplo. Porque una molestia, un dolor que se mantenga, ese sí te puede llevar a la muerte. Así que el dolor nos obliga, de manera instintiva, inconsciente, a evitar eso que nos produce el dolor, a alejarnos, a quitar eso, a resolverlo. Y el dolor es lo que nos lleva, aunque no nos guste, al dentista, a las inyecciones de repente, porque nos duele tanto que estamos encontrando una manera de solucionarlo. Si un ser humano no tuviera la capacidad de sentir el dolor, ese ser humano lo más probable es que moriría. Y esto tiene que ver con esto. El dolor es el único instrumento con que mi cerebro cuenta para que mi cuerpo viva. Quiero que te des cuenta de la importancia del dolor, de lo necesario que es el dolor en tu vida. Hay personas que nacen sin esa capacidad de sentir dolor. Siempre están en riesgo de muerte. Casi casi los tienen que mantener en una burbuja para que estén a salvo. Imagina una persona que es incapaz de sentir dolor. Y está en alguna reunión donde están asando carnes en una parrilla o en una plancha. Sin darse cuenta, apoya su mano en esa parrilla, pero no siente dolor. ¿Qué va a pasar? Hasta que alguien le diga, oye, ya nada más se ven los huesos de tu mano, va a ser así. Y ya perdió la mano. ¿Ok? Porque no le duele. Pero una persona que no tiene esa situación, para empezar, cuando se acerque a la parrilla el calor, va a ser una situación incómoda. Y aquí también quiero aclararte esto. Al hablar de dolor, no estoy hablando necesariamente de un dolor físico, yo estoy tirado en el piso. Al hablar de dolor, estoy hablando de algo que me produce incomodidad. Algo displacentero. ¿De acuerdo? Y al hablar de placer, que ahorita vamos a hablar de ello, es algo con lo cual me siento cómodo, a gusto, es algo placentero. Cualquier cosa. No tiene que ser que me corten un dedo. ¿Está claro? Entonces, con solamente acercarme al lugar donde están cocinando, ya hay una situación, una sensación displacentera, que no me quiero acercar mucho a ese lugar por el calor. Me acerco un poco más, ya las llamas que están por acá, empiezo a sentir molestia. Es dolor. Y si topara la plancha o la parrilla, pues reaccionaría inmediatamente alejándome de eso, que si me quedara, podría costarme la vida. El dolor, insisto, es el único instrumento con que mi cerebro cuenta para que mi cuerpo viva. Y cuando hablamos de las relaciones humanas, y cuando hablamos de las relaciones de pareja, también hay dolor. Oye, pero no me corté, no me quemé. Todas las emociones se sienten en el cuerpo. Piensa en algo desagradable. Y vas a ver cómo tu cuerpo va a sentir unas sensaciones desagradables, displacenteras, que no queremos. Eso es dolor. Dolor emocional. En cambio, piensa en algo agradable. Vas a sentir en tu cuerpo, wow, rico, cómodo, maripositas, un cosquilleo delicioso. Entonces, eso es placer. No crean que solamente es que te pongan un potro de tortura y te estiren. No. Cualquier cosa que sea displacentera, que resulte incómoda. A eso le llamamos, para estos efectos, dolor. Bien, entonces ya entendimos para qué sirve el dolor. Pues para mantenerte vivo. Es la única palanca que tiene tu cerebro. Cuando siente que algo puede lastimarte, inclusive costarte la vida, aprieta la palanca del dolor o el botón del dolor. Y el dolor te obliga a alejarte de eso que te está haciendo daño. A encontrar una manera de resolverlo. ¿Para qué? Para dejar de sentir dolor. Para entender mejor lo que acabamos de compartir, tengo esta pregunta. ¿Cómo asociamos el placer y el dolor? Al dolor lo asociamos con la muerte. Y es natural. Cualquier cosa dolorosa nos acerca a la muerte. Si un dolor de cabeza no lo atendemos, no hacemos algo para que desaparezca, y continúa y continúa y continúa, no sabemos hasta dónde puede llegar un dolor. En el pecho, comer alimentos que nos hagan daño, nos van a producir dolor. Y todas esas cosas dolorosas las asociamos inmediatamente con la muerte. A ver, aclaro. Por aquellos que sean medio hipocondríacos, eso no quiere decir que si te duele algo te vas a morir. Si no, si pensáramos en la vida y en la muerte, cuando te duele algo, ¿a dónde te acerca de alguna manera, en algún grado? Pues te acerca con cosas relacionadas o asociadas con la muerte. ¿De acuerdo? Y el placer lo asociamos con la vida. Las cuestiones placenteras a gusto, que nos hacen sentir bien, las asociamos con la vida. ¿Así por romanticismo, porque todo se ve muy bonito desde ese punto de vista? No, es una cosa meramente biológica que vamos a entender en un momento. Pero así lo hacemos. Inclusive, en la teoría psicoanalítica de Freud, el dolor vendría siendo tánatos, y el placer vendría siendo eros. Entonces, ¿cómo asociamos el placer y el dolor? Al dolor lo asociamos con la muerte, y al placer lo asociamos con la vida. Ahora, ¿cuándo surge el placer? Fíjense qué interesante está esto. Cuando eliminas o disminuyes el dolor. ¿Ok? Por ejemplo, y la imagen que tengo acá de este vaso de agua, imagínate tener mucha sed, a lo mejor tiene varias horas, o un día o dos días que no has podido tomar agua. Eso produce dolor. Y acuérdense de que al valor de dolor, no estoy diciendo que me caigo al piso, agarrándome el abdomen y pegando en gritos. Cualquier situación displacentera es dolorosa, incómoda, desagradable. Eso es dolor. Y de repente tengo la oportunidad de tomar suficiente agua, fresca, limpia, para saciar mi sed. ¿Qué pasa cuando estoy tomando esa agua fresca, deliciosa? Siento un gran placer. ¿Por qué? Porque estoy eliminando o disminuyendo el dolor. Entonces entendamos que es esto del placer. ¿Ok? Y cómo tiene una base sustentada en el dolor. Pero ¿qué pasa si ya está satisfecha mi sed y por alguna razón insisto en seguir tomando agua? Eso me puede hacer daño. Entonces mi cerebro le vuelve a ordenar a mi cuerpo que sienta dolor para que yo deje de tomar agua. ¿Ok? Entonces, y esto lo asociamos o lo podemos entender de muchas maneras. Cuando tienes hambre. ¿Qué delicioso es comer una comida deliciosa, valga la redundancia, cuando estás hambriento? Y aunque no esté deliciosa, si estás hambriento, el hambre la vuelve deliciosa. Porque produce placer. Estás eliminando el dolor. Dormir cuando tienes sueño. Descansar cuando estás cansado. Inclusive, ir al baño. Cuando tienes un cólico de esos, así que lo que quieres es correr a algún lugar donde hay un baño para que puedas defecar. Pues imagínate el placer que se siente cuando tienes muchas ganas de ir al baño. Ganas de cagar. Así se llama. Y puedes hacerlo. ¡Wow! Una sensación placentera. Inclusive el deseo sexual. Cuando no podemos satisfacer nuestras necesidades sexuales, nuestra pulsación sexual, empieza a convertirse en algo incómodo, doloroso. Pero cuando satisfacemos esa necesidad sexual, ¡Uh! Es una de las cosas más placenteras del mundo. A ver si me estoy dando a entender. ¿Cuándo surge el placer? Cuando eliminas o disminuyes el dolor. Podríamos decir entonces que si no hay una situación previa, displacentera, incómoda, dolorosa, pues no sé dónde podría surgir eso que le llamamos placer. Sin embargo, cuando ya está satisfecha nuestra necesidad e insistimos en seguir haciendo eso que nos produjo placer porque era placentero, se vuelve a convertir en doloroso. ¿Para qué? Para que dejemos de comer, para que dejemos de tomar agua o lo que estemos haciendo. Porque entonces vamos a dañar nuestro cuerpo. Y nuestro cerebro usa la palanca, el botón, el único que tiene para mantenernos a salvo y lo aprieta. Y entonces empezamos a sentir dolor para dejar de comer, para dejar de tomar agua. o no tiene caso que esté sentado cinco horas en la taza del baño. ¿Ok? Bueno. Bien. Ya que estamos hablando del placer, tenemos esta pregunta. ¿Para qué sirve el placer? Bueno, el placer sirve para motivarnos a eliminar el dolor. En esta escena que tenemos acá, a lo mejor imagínense una situación muy, muy calurosa, una época del año muy calurosa. Te sientes pegajoso, sucio, sudado, a lo mejor medio apestoso, porque no te has podido bañar ni refrescar. Y de repente tienes la oportunidad de meterte a una piscina como esta. Cuando tú te metas a la piscina, vas a eliminar esa incomodidad, esa cuestión dolorosa, incómoda, del exceso de calor. Y entonces viene el placer. ¿Cuánto placer sentimos al estar acá? ¿Por qué? Porque hay una situación dolorosa o incómoda. Pero hazlo en invierno, y en esos lugares donde inclusive cae hasta nieve, métete a la piscina. Va a ser doloroso. Y entonces vas a querer salir corriendo, de plano no te vas a meter, porque otra vez tu cerebro está pulsando el botón del dolor para mantenerte protegido. Oye, pero la piscina es delicioso. Sí, cuando hay antes, previa, una situación dolorosa, como una plataforma, en la cual al solucionarlo, el premio que te da tu cerebro se llama placer. porque si no, a lo mejor ni comeríamos, ni estaríamos motivados para tomar agua, ni estaríamos motivados para tener sexo, y que la especie siga funcionando. ¿De acuerdo? Pero, hay algo más. Es un premio para que la próxima vez estés motivado para eliminar el dolor. Y entonces, ándate un poquito más allá de lo meramente biológico, instintivo, piensa en tu vida. ¿Cuántas situaciones dolorosas hay en tu vida? ¿Qué hay que hacer? Elimínalas, disminúyelas, en la medida de lo posible. Sé inteligente, y te vas a dar cuenta cuánto placer vas a experimentar al eliminar esa situación de tu vida. Yo te invito a que hagas una lista de las situaciones dolorosas. Acuérdate que dolor no es necesariamente caerse al piso pegando y gritos. Dolor es cualquier cosa displacentera, incómoda, que no quieres que te incomoda, que te molesta en tu vida. Haz una lista. Ya que tengas la lista, date cuenta cuáles puedes eliminar y qué tienes que hacer para eliminarlas. Y a lo mejor puede ser, por ejemplo, ese trabajo horrible que te hace sufrir todos los días. Bueno, ¿qué tengo que hacer para dedicarme a otra cosa? Y que mi trabajo deje de dolerme. ¿Pero por qué me duele ese trabajo? Es el maestro dolor que te está diciendo haz algo porque entre tu sueño y la realidad y la realidad hay un abismo y por eso te duele. Haz algo, resuélvelo para que yo me vaya y te deje en paz. bien, pero mira, esto tiene mucho, mucho fondo porque esto tiene de por sí y ya lo platicamos de alguna manera un principio eminentemente biológico. entonces la pregunta es ¿qué nos dice la biología? La biología nos dice que evitemos el dolor. cualquier cosa dolorosa biológicamente hablando te acerca a la muerte. Cuando eliminas esa situación dolorosa entonces sientes el placer y eso te acerca a la vida. Así que la biología de manera instintiva en tu código genético sin que puedas hacer nada al respecto te dice una cosa evita el dolor aléjate del dolor punto. Ahora ¿qué nos dice nuestra formación y nuestra cultura? Pues nos dice lo mismo que evitemos el dolor y nos lo dicen nuestros padres y nos lo dicen en la escuela y los que tienen una religión la sociedad la publicidad los libros todo eso nos dice aléjate del dolor culturalmente hablando no importa qué te dediques qué es lo que todos ellos están por acá haciendo lo que tienen que hacer tratando de evitar el dolor en sus vidas pero yo quiero decirte algo el dolor es inevitable porque te tiene que hablar te tiene que informar de qué es lo que está pasando y cuando sientes el dolor entonces puedes hacer cosas para evitar seguir sintiéndolo como para decirle gracias maestro dolor ya entendí que tengo que hacer algo diferente que hay algo en mi vida que tengo que cambiar en mi trabajo en mi relación de pareja en mi sexualidad con mis hijos con lo que sea que estén con mi alimentación con mi si hago ejercicio si no hago ejercicio no lo sé en todos los aspectos de la vida aparece el maestro dolor solamente para decirte escúchame hazme caso si quieres averigua qué es eso que te está produciendo dolor y encuentra la manera de cambiarlo ya te dije haz una lista si es necesario pero quiero que quede claro esto tanto la biología como la cultura y la sociedad nos dicen evita el dolor evita el dolor bueno y esto qué tiene que ver con nuestra vida ahorita vamos a ver qué tiene que ver y para esto tenemos otra pregunta qué pasa si siempre evitamos el dolor si la biología nos dice evito el dolor si la cultura la sociedad nuestra formación nos dice evita el dolor pues bueno podríamos tal vez alguien encontrar una forma de vivir en donde siempre sea evitable el dolor pero si así fuera entonces viviríamos como animales irracionales como este burrito que tenemos acá y nosotros somos el homo sapiens y no venimos con toda esta inteligencia con toda esta imaginación con toda esta capacidad que tenemos de recordar el pasado para usarlo y construir el presente y el futuro de poder imaginarnos el futuro para poder tomar decisiones no somos no somos burritos ni peces ni aves somos el homo sapiens tenemos algo muy importante acá y podemos usarlo para no vivir como animales irracionales y mucho de esto tiene que ver con cómo tú manejas el dolor en tu vida y vamos a ver de qué se trata la pregunta la pregunta es yo ¿cómo tomo mis decisiones? ¿como un ser humano? ¿como el homo sapiens? ¿o como un animalito? irracional ¿como una cebra? hasta esa pregunta yo ¿como tomo mis decisiones? y bueno bien ahora vamos a ver un cuadro que resume la manera como el homo sapiens toma sus decisiones sin embargo esto es así cuando un ser humano ha madurado y tiene inteligencia emocional porque si ese ser humano no ha madurado y no tiene la suficiente inteligencia emocional entonces va a tomar sus decisiones como una cebra como un animalito como un burrito vamos a ver ese cuadro en primera instancia como un organismo vivo procuramos el placer y evitamos el dolor y eso está bien eso está bien así funcionamos igual que todos los demás animales pero como ya te dije nosotros somos el homo sapiens podemos recordar el pasado y con eso tener información para construir el futuro podemos imaginarnos el futuro los demás animalitos que nos acompañan sobre la tierra no tienen esa capacidad que nosotros si tenemos y esto que le permite a una persona madura madura emocionalmente una persona madura emocionalmente acepta un dolor en el presente para evitar un dolor mayor en el futuro por eso aceptamos una inyección porque si no lo hacemos se nos va a podrir tal vez la garganta o quien sabe qué y ponemos en riesgo nuestra vida entonces fíjense cómo nuestro instinto nos dice aléjate del dolor pero cerramos los ojos y aceptamos la inyección va ok para evitar un dolor mayor en el futuro porque podemos imaginar el futuro porque recordamos en el pasado cuánta investigación hay cuántas personas han dedicado su vida a crear ese producto que aunque te va a doler que te lo pongan pero tú sabes por la historia del pasado que sirve para sanar y entonces evitarte un dolor mayor en el futuro pero hay personas aún adultas que no pueden y se los digo en serio adultas porque les crecieron las patitas pero aquí adentro no no tienen esa madurez esa inteligencia emocional yo conozco el caso de una persona sobre cuarenta y tantos años en la época que platiqué con él muy bien parecido con recursos económicos pero sus dientes todos podridos pero así pedazos de dientes tenía ¿por qué? porque nunca en su vida adulta había ido en la infancia también pero en su vida adulta nunca había ido al dentista no podía aceptar el dolor de ir al dentista conozco el caso también de una persona que su mamá inclusive es enfermera pero cuando era la época de las vacunas pues su mamá no quiso que lo vacunaran y como era enfermera movió algo por allá en la cartilla como que sí lo vacunaron pero no lo vacunaron porque pobrecito cómo iba a dolerle esa inyección bueno ese es un hombre que tiene una pierna con fierros porque le dio poliomielitis entonces aceptamos cirugías que nos corten el apéndice que nos quiten la vesícula no sé cosas que realmente resultan dolorosas pero sabemos por la experiencia el pasado que ese tratamiento nos puede salvar la vida que funciona y podemos imaginar un futuro donde vamos a disfrutar de nuestra vida mejor porque ya eliminamos ese dolor de lo contrario el futuro se ve muy doloroso también aceptamos un dolor en el presente para obtener un placer significativo en el futuro y el ejemplo podría ser el trabajo a veces tenemos trabajos que no son muy agradables pero que a lo mejor nos pagan muy bien y entonces estamos trabajando el esfuerzo es grande a veces un riesgo inclusive pero la recompensa vale la pena porque con este dinero que voy a ganar voy a cambiar mi coche voy a comprar una casa a mis hijos vamos a ponernos de vacaciones o voy a poder casar con la mujer que amo o voy a pagar una cirugía a mi mamá que la necesita no lo sé entonces acepto ese dolor en el presente porque la recompensa que veo en el futuro vale la pena y yo por las experiencias del pasado mías y de otras personas sé que si hago esto voy a tener los recursos para poder construir un mejor futuro en estas generaciones milenials y todo lo demás una de las cosas que está pasando desde mi punto de vista es esta como nos creímos eso de que hay que manejar la educación de los hijos evitando todo tipo de dolor y solamente tratarlos con recompensas recompensas con placer resulta hoy generaciones que a veces son incapaces de aceptar el dolor yo he platicado con personas que tienen 30 años una licenciatura me acuerdo una ingeniería una maestría y nunca han tardado más de 3 meses en un trabajo y todo el tiempo están desempleados y le pregunto a ver platícame que pasó en aquel trabajo no pues es que la entrada era a las 6 de la mañana están locos que se creen que me voy a levantar a las 4 y media para ir a entrar a esa hora no 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 eso no es para mí oye y en el otro no 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 me valoran no me pagan lo suficiente yo tengo una maestría voy a aceptar un sueldo de porquería oye y en el otro no hombre el clima laboral estaba horrible no no eso no es para mí y en este otro no 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 ahí las condiciones de trabajo la maquinaria no tiene la herramienta suficiente no 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 eso no es para mí solamente están evitando el dolor evitando el dolor evitando el dolor porque nosotros no les permitimos hablar con el maestro dolor aprender del maestro dolor desde niños no quiere decir por favor torturar castigar lastimar no solamente estoy diciendo que lo único que te hace crecer como ser humano es la adversidad lo que te hace inteligente es resolver problemas pero si tú le quitas todos los problemas a tu hijo y le quitas toda su adversidad entonces va a tomar sus decisiones como un burrito como una cebra huyo del dolor y solo quiero placer no creo que sea por allá pero esa es mi opinión el ser humano emocionalmente maduro es capaz de renunciar a un placer en el presente para evitar un dolor mayor en el futuro es el caso de una persona que lo invitan a la fiesta al día siguiente tiene compromisos de trabajo y es capaz de decir no no voy a ir a la fiesta porque mañana voy a tener una resaca y voy a pasar un muy mal día así que renuncia a ese placer para evitarse ese dolor en el futuro pero hay personas que son incapaces de hacerlo van por el placer sin importar el precio que van a tener que pagar al día siguiente otro ejemplo podría ser de alguien que está viendo un programa de televisión que está muy interesado en el programa y que sabe que si lo sigue viendo va a pasar mala noche y al día siguiente se va a sentir como cucaracha porque eso hace la mala noche pero es incapaz de decir no hasta aquí llegó el programa lo veré luego o a lo mejor ya no lo pueda volver a ver como quiera que sea pero voy a evitar esta situación dolorosa e incómoda en el futuro a veces pasa con la gente que está con los videojuegos y les dan las 6 de la mañana y no pueden dejar de jugar son incapaces de renunciar ese placer para evitarse un dolor mayor en el futuro o tal vez las personas que van a los casinos y saben que se están gastando un dinero que a veces ni siquiera es de ellos y que luego van a tener que pagar un precio alto por esa falta de dinero por haber gastado un dinero que no es de ellos pero son incapaces de renunciar al placer en el presente para evitarse el dolor en el futuro el ser humano emocionalmente maduro renuncia a un placer en el presente para obtener un placer significativo en el futuro es como un niño que le gusta mucho los chocolates y tiene 5 chocolates en la mano y le dices mira son las 12 si quieres te doy un chocolate ahorita pero si te esperas a la 1 después de que almorcemos entonces te voy a dar los 5 chocolates ese niño de 3 o 4 años va a decir primero va a querer todos tú tienes el control le vas a decir no solo 1 pues dame 1 entonces es incapaz de renunciar a ese placer en el presente para obtener un placer significativo en el futuro y en las personas que nos decimos adultas la capacidad de ahorrar también habla de esto la persona inmadura emocionalmente es incapaz de ahorrar es incapaz de hacer ese sacrificio del placer en el presente para obtener algo que valga la pena en el futuro ahora bien pregúntate ¿cómo tomo yo las decisiones en mi propia vida? ¿como ser humano? ¿como el homo sapiens? ¿o como una cebra? piénsalo bien ya que hemos hecho estos comentarios sobre el dolor que es un tema que a mí me apasiona totalmente puesto que es algo tan fundamental tan trascendental en la vida del ser humano sin embargo le hacemos tan poco caso creo que si hablamos de psicología de comportamiento humano de relaciones de pareja de los hijos hablamos de muchas cosas pero no hablamos del dolor y el dolor es básico fundamental en la vida del ser humano es un maestro como tal vez ya te comenté en alguna ocasión a veces les digo que que les voy a dar un curso para padres en una frase en menos de un minuto y ese curso es nunca le quites a tu hijo su adversidad porque la adversidad es lo que te va a hacer crecer madurar te va a convertir en una mejor persona yo no he visto que estar en un lecho de seda con pétalos de rosa alrededor me haga crecer fortalecerme ser más inteligente más creativo a lo mejor estoy equivocado puede ser pero bueno es lo que yo pienso la adversidad es lo que te hace crecer y ahí está el dolor bien tampoco se trata de volvernos sadomasoquistas o algo por el estilo esa es otra cosa esa es un problema un trastorno de personalidad que habría que tratarse no estoy hablando de la vida diaria de las cosas que suceden todos los días en nuestra vida estoy hablando del placer y del dolor que están no íntimamente relacionados sino totalmente relacionados y bueno para terminar con este punto del maestro dolor retomo una de las láminas que vimos al principio tu sueño y la realidad el maestro dolor te dice solo vine a decirte que entre tu sueño de la realidad y la realidad hay un abismo y me iré cuando ese abismo se cierre aquí está y yo le pregunto maestro dolor que puedo cambiar la realidad o mi sueño de la realidad y el maestro dolor me responde eso decídelo tú y te invito a que lo decidas que quieres que te siga doliendo es tu decisión y se respeta que quieres que te deje de doler conoce tu sueño de la realidad conoce ese sueño quítate la venda de los ojos y ve la realidad y entonces encuentra qué es lo que puedes hacer dentro de esas opciones que ya te plantee seguir con tu sueño en la misma realidad irte con tu sueño y encontrar una realidad en otro lado que esté acorde con tu sueño ajustar tu sueño a la realidad agarrar la realidad y tratar de forzarla para que coincida con tu sueño negociar con los que están formando parte de esta realidad para construir algo que nos funcione a ambos un poco por acá un poco por acá y retomar este camino donde ese sueño de la realidad y la realidad funcionan acuérdate a lo que siempre digo mi mente siempre lista para esperar lo inesperado mi mente siempre lista para aceptar lo inaceptable si yo vivo de esta manera el maestro dolor va a estar ahí lejos de vez en cuando tal vez se acerque me salude y me diga acuérdate que estoy pendiente pero nada más mi mente siempre lista para esperar lo inesperado mi mente siempre lista para aceptar lo inaceptable que se acerque lo aceptar para aceptar pero lo ator el maestro de esta manera no se acerque lo acerque pero lo acerque toda la manera mientras Gracias.